Buenas noches, yo soy Netsal Barran y esto es Diario 21 Televisión. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Arrancamos con la información más destacada del día. El presidente municipal de Iguala, David Gamma Pérez, predijo que en el 2022 habrá un real desarrollo para el municipio, así como un notable progreso social para todos los igualtecos. Este mensaje lo envió durante un desayuno que ofreció a periodistas de diversos medios de comunicación, en donde también hizo la entrega de un reconocimiento al sargento de primera clase del ejército de los Estados Unidos, que es originario de Iguala, el sargento Nelson Fernando Contreras Carreto. Ahí mismo narró que estos tres meses del 2021 han sido difíciles, incluso para la misma administración. Sin embargo, el mes que viene, refiriéndose a enero del 2022, señaló que vendrán cosas mucho mejores. Al referirse a las libertades que tiene cada uno de los comunicadores, el alcalde puso en claro que las opiniones vertidas de cada uno de los periodistas lo fortalecen y lo ayudan a realizar bien las cosas, pero aclaró que el periodismo objetivo hace críticas reales y puntuales que sirven para señalar lo que verdaderamente está mal. Por otra parte, el presidente municipal explicó que la Feria La Bandera está en puerta y que en estos días va a salir la convocatoria para la elección de la reina. Sin embargo, hay preocupación ante una nueva ola de COVID-19 que viene, tema que trató ya con la gobernadora del estado de Vilinsalgado, Pineda, señalando que si la situación empeora, hay posibilidades de que la feria termine cancelándose. Por lo pronto, comenzarán los primeros preparativos y será el próximo 10 de enero cuando se defina si se realiza o no la feria. Al respecto, señaló que su deseo es que si se puede realizar por qué Iguala necesita este evento, tanto en la parte económica como por la publicidad que el municipio requiere. De igual forma, como le comentábamos hace un momento, el presidente David Gama aprovechó el momento para entregarle al sargento de primera clase del ejército de los Estados Unidos, que es originario de Iguala, Nelson Fernando Contreras Carreto, un reconocimiento de forma personal de parte del alcalde igualteco por su labor altruista en el municipio. Por su parte, Nelson Contreras agradeció al periodismo porque gracias a ello su trabajo se dio a conocer, recordando y destacando el reportaje que publicó el profesor Jorge Albarrán Jaramillo en Diario 21, titulado Un Igualteco en Afganistán, trabajo para el cual el periodista Jorge Albarrán Jaramillo visitó en 2006 la base militar en la que el sargento Nelson sirvió durante las operaciones en Afganistán. Y en otros asuntos, el arzobispo del puerto de Acapulco, Leopoldo González González, dijo que la Navidad hace recordar la buena noticia que Los Ángeles le dieron a los pastores del nacimiento del Salvador, por lo que llamó a recibirla con gran asombro y gratitud. Durante su mensaje de Navidad, dijo que Dios se hizo hombre y no solo se trata de una manifestación divina, sino que nació pequeño y frágil, necesitado de brazos que lo arropen y lo arrollen, para dar el ejemplo de que nadie en este mundo, por más frágil y pequeño, deje de ser mirado y ayudado. Recordó que el Papa Benedicto XVI decía que el nacimiento de Dios es una escuela de vida donde se puede aprender el secreto de la verdadera alegría, que no consiste en tener tantas cosas, sino en sentirse amados por Dios, darse a los demás y quererse. Finalmente deseó una feliz Navidad a todos y pidió que la vivamos por su verdadero significado, que es el nacimiento de El Salvador. Y en asuntos nacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Instituto Nacional Electoral que organice la consulta de revocación de mandato del Presidente de la República, señalando que la revocación favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano y que la propia Constitución Política establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que el INE deberá ejecutar este proceso. De acuerdo al INE, se pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si se revoca o no el mandato. Ante tal resolución, el INE afirmó que acatará la orden de la Corte aun cuando considera que se pone en riesgo la correcta aplicación del ejercicio por la falta del presupuesto. Por su parte, el Presidente López Obrador celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de no posponer la consulta de revocación de mandato. Hasta aquí la información en este día. Muchas gracias por habernos acompañado. A nombre del equipo de Diario 21 les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos volveremos a ver en este programa el próximo lunes 3 de enero del 2022. Que pase unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Nos vemos hasta la próxima.